¡Vamos allá! ¡Halí, caí, caí, caí! ¡Hilta y átalo! ¡Saca papá! ¡Luz hoy! ¡Santo ya eso! ¡Escúchame! Escúchenme los pastores. Díganse a los que no están. Hubo un acuerdo. Hubo un pacto. Entre Dios y ustedes. Concediente a este movimiento. Escuchen. No van a contar. No ha avisado. Salita y tap. No hejas sacadas. Que tu as. No pantalones. No pinturas. Ay, 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 ay. Si quieren que estén en movimiento. Si quieren que me clarifique. Si quieren ver mi gloria. Despierta la de San Quirre. Vamos a la tierra para la gloria de Dios. Ay, salita y salva acá. Ay, salita y salva acá. Excelente y salva acá. El Espíritu lo confirma. El Espíritu lo confirma. El Espíritu lo confirma. Un salva a tuja. Vamos a la duja. Paralela de el节目. Paralela de. Pcież brechandoe. Salud Escúcheme Así dice el Espíritu Así no dice Pablo, no, así dice el Espíritu Ándale a su amor Disco con tu macuada Se lo voy a decir al pasito Pero con todo y decírselo al pasito Prepárese Porque hay palabras Que comienzan a salir de mi boca Que va a caer sobre gente que está ahí No se sorprenda Si una gente abusentada Se va para atrás O si brinca para arriba O si sale corriendo Porque la palabra Que Dios está poniendo Es mi boca en este momento Que para que se la diga A gente que está ahí Que por causa Del acuerdo Que hay entre tú y Dios El pacto Que hay entre tú y Dios No fuiste tú que pactaste con Dios Si hubieses pactado con Dios tú Tú no estuvieras aquí Tú estás aquí porque Dios pactó contigo Tú estás aquí porque dijiste a mí no me llamó hombre Me llamó Dios Y tú estás aquí traigo una palabra para alguien que la esté pegando de parte de Dios así te dice el Señor yo soy que te cujo, yo soy que te envío anda, no digas que está la basada que tú no puedes anda, anda anda, anda anda, anda anda, anda anda, si yo peleo por la radio, voy a pelear por ti y requemando, reba santa, anda, reba calla hay algo que se derrima comienza a caer sobre gente que te hace sentado anda, yo te vito reír pero también te vito llorar anda, voy de acuerdo con tu valentía anda, reba santa porque no te has rendido intento, reba santa la vaca has sabido esperar y requemando, reba santa la vaca anda, reba santa anda, aguanta un poquito más y verás mi gloria y requemando, reba santa, canta y alza anda, yo soy que me trajo lo que estoy derramando sobre ti yo soy que te estoy confirmando en esta noche anda, por lo que quieras resistir y tú no lo vas a resistir porque esto quiere mi prima esto quiere mi prima y cae sobre ti y cae sobre ti esto quiere mi prima y cae sobre ti esto quiere mi prima y cae sobre ti ¡y esto! y requete reba calla y requemando la masaya y mirete Esto, Leo, escucho una voz que me dice, dile a Pochoro y a la hermana que desocupen la puerta por un momento. Egoa, abrílense, desocúpenla. ¡Va a entrar alguien por esa puerta! ¡Ahí está, abílense! ¡No se veen! ¡No… no se veen! ¡No se veen! ¡No se vea! 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 y ¡Párate el monito! ¡Eva! ¡Recojame la silla! ¡Esta silla que se le recoja! ¡Escúchame bien! ¡Espírense el mundo! ¡Espírense el mundo! ¡Ven a mí! ¡En el nombre de Jesús! ¡Como te fuiste radiándote! ¡Ven aquí adelante ahora! ¡Decíame a mí! ¡Cállese acá! ¡Ven a ti en el nombre de Jesús! ¡Uff! ¡Espírense! ¡Espírense! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Sal de donde estás! ¡Sal de por ahí! ¡Sal de por ahí! ¡Sal de por ahí! ¡Sal de por ahí! ¡Ay, cómo te fuiste radiando! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Quítame la silla! ¡Quítame la silla! ¡Ya lo vamos! ¡Changatá la bajaneca! ¡Y repete! ¡Revenzó con toda la bajaneca! ¡Acha! 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 ¡Se se acabó! ¡No he visto diablos con ese cuerpo! ¡Y en el nombre de Jesús! ¡Se se acabó! ¡Se se acabó! ¡Sal de donde estoy cocido! ¡En el nombre de Jesús! ¡Sal de por ahí! ¡Ven aquí! ¡Alta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ven aquí! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias de aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ven aquí! ¡Sigue caminando! ¡Sigue caminando! ¡Sigue caminando! ¡Párate ahí ahora! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Escúchame! ¡Espíritu infundo! ¡Esta cosa! ¡Ahora! ¡Vete por tierra! ¡En el nombre de Jesús! ¡Sigue caminando! ¡Esa vida pertenece a Cristo! ¡Que no poden de Dios sobre él! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Poncielo! ¡Poncielo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Quírate! ¡Volcate de frente a boca arriba! ¡Volcate a boca arriba! ¡Ahora! ¡Escúchame, Espíritu! ¡No vengo a hablar con Espíritu! ¡Vengo ahora! ¡A decirte que te va! ¡Pero con un grito de derrota! ¡Porque esa vida pertenece a Cristo! ¡Sal por tu boca con un grito de derrota! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ahora! ¡Ven! 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 al enemigo, glorificando de 200 te conocí cada vez salió acá presta atención mis amados ¿qué está bien? el pacto de Dios 19 del mes 1999 Dios pacto conmigo y ya voy casi a terminar escúchame los ministerios un ministerio no surge de la noche a la mañana si Dios te llamó para que corrija para que reprenda el pecado para que predica la sana doctrina hay gente que dice que la sana doctrina no se predica sino que se enseña a ver, ¿cuál es lo que dijo a Timoteo? tú predica lo que esté de acuerdo con la sana doctrina Dios tiene los ojos sobre la paz de la tierra y conoce cada persona que ha escogido que ha marcado para que lleve esta verdad hoy como no fuimos nosotros que matamos con Dios sino Dios con nosotros cuando nos levantamos enseñando la verdad los liberales los mundanos no salgan al encuentro todo le molesta porque la gente quiere proyectar un evangelio online o largo y hacer lo que ellos quieran aquí no y escuchen lo que le voy a decir Dios trastó conmigo y me dijo por ciencia por revelación ¿por qué Cristo no viene todavía? ¿y le dijo el día predicador? no, no me lo dijo el que diga que saben días que Cristo viene es un falso porque eso nadie lo sabe ni lo sabe pero sí Dios trastó conmigo y me dijo que si Cristo viene no se va tres cuartos de la iglesia se va un cuarto y tres cuartos se queda porque como Dios le dijo a Abraham anda delante de mí y dice perfecto los carnales los que viven con sumabilidad los que viven cometiendo sus errores se llevan de decir es que esta es mi debilidad es que soy la levi diga el débil fuente soy esto no es por ti el diablo el diablo se reprende y punto cuando te sientas débil vente al altar vente a la presencia pide fuerza a Dios porque cada día más la corrupción va creciendo eso daba pena yo tenía una campaña anoche y predicaba con el tema varón y hembra Dios lo creó y hay palabras que cuando sale yo no sé si era leñada pero brincó para ver y cayó y cuando sale el demonio la sacó yo subí un pedacito en 12 minutos usted no es el mensaje intervente no sé cuándo lo vieron la sacó para afuera se mandó cuando se mandó se escondió detrás de un carro y allá fue la tomaría y dijo dejando esta telemónica ¿sabía la crema? y vuelta para esto en el nombre de Jesús usted no le puede tener miedo al diablo usted no le puede tener miedo a los demonios si no le ha dado autoridad ¿sabe quién le tiene miedo a los demonios? los que están en pecado los que están mal que cuando cae el demonio tú lo vas corriendo un pedacito usted tiene que saber quién usted es para qué fuiste llamado surra más santa hay algo que yo he depositado te ha dado autoridad y te ha dado poder es necesario que entienda esto por eso me llamó la atención cuando presentaba el ministerio oye hay esperanza en Jesucristo para reformar ¿sabía la chaqueta como una reforma? y si hablamos de reforma podemos ver por qué Martín Lutero se reveló cómo trajo la reforma santo sea Jesús que tiene que levantarse el cocle de todo lo que está mal ellos son pastores yo soy evangelista a mí me iban a ungir como pastores de sueños y yo salí cogiendo eran ángeles que me iban a ungir estaban uniendo los pastores en el vestido de blanco en una revelación y a mí me agarraron a mí una cadera me dijeron métete ahí y cuando me agarraron te llevaban para la cadera cuando yo iba a entrar me les chapé y le dije yo soy evangelista y el ángel me miró y se echó a reír como que él dice está corriendo pero entrará eso fue lo que tú le entendés pero para nadie es un secreto yo respeto a los pastores respeto a los evangelistas porque usted no le puede faltar el respeto a ninguna autoridad de un ministro pero las cosas hay que decirle en altura el pastor que está corrupto y se debió tendrás que dar cuenta a Dios el evangelista que está corrupto y se debió tendrás que dar cuenta a Dios Dios no vas a llamar a cuenta yo le quiero decir algo a mí me han ofertado pero hay ofertas que no vienen de Dios los hombres de Dios no se venden los hombres de Dios nadie los compra se aleman ningún sobre puede comprar a ningún hombre de Dios se ha crecido glorificado yo amo a Dios con toda mi fuerza con todo mi corazón porque cuando el mundo me dio la espalda cuando nadie me quería Dios apareció para mi vida y si se le reveló a mí este tema yo lo voy a coger para mí Él pactó conmigo y pactó contigo es este que Dios pactó con Dios no es el pacto tuyo cuántas veces me ha hecho un pacto con Dios y el arroz le voy a decir una fecha específica y estoy terminando cuando la gente le gusta hacer pacto con Dios pero antes de decirle la fecha le voy a decir lo que dice que le decía capítulo 5 santo sea Jesús cuando a Dios hace promesa no tarde en cumplirle porque no se complace en lo insensato es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir ahora aquí voy le voy a recordar un pacto que ustedes han hecho que lo hacen casi todos los años en diciembre cuando sube el cañonazo señor yo te prometo mira este año que pasó yo no pude hacer esto yo no pude hacer aquello pero para este año señor yo te prometo esto yo te prometo aquello yo te prometo lo otro dime dime no cumples no cumples dime si no cumples por eso es que el pacto válido es el pacto que Dios hace con el hombre porque cuando Dios hace un acuerdo Dios cumple vuelvo y te digo al que sea un fiel él permanece en pie póngase sobre su pie malta malta nendo sonda y no insalú y no alguien aquí que se va malta se va malta se va malta se va malta se va en el nombre de Jesús póngase sobre su pie y no 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 escúchame pueblo mire 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 el propósito tan grande que Dios tiene con ella escuche esto pero pero ¿sabe que pasa? no falta ¿cuántos sabían cómo se mueve en Santa Marta? con la culebra se mueve como serpiente como culebra pero ahora mismo sale del cuerpo de ella en el nombre de Jesús de la ficha donde sal fue sal fue fuera en el nombre de Jesús ahí está comienza a moverse como serpiente y está frito donde mi hijo y todo y rapa papapapá fuego fuego que quema fuego que quema fuego que quema se va malta se va malta ahí es el nombre de Jesús ahí fuera 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 santo de Jesús ahora levántate porque libre en el nombre de Jesús que vuelve Dios y también se va a todos los espíritus ahora en el nombre de jesús hay un poder que está cayendo sobre ella viene para alimentar exhibe liberación en el nombre de jesús exhibe liberación exhibe liberación es esa lágrima que salga que no son tuyas hay un poder que está cayendo sobre ti hay esta mujer no está es esa lágrima que salga déjala que salga déjala que salga exhibe liberación en el nombre de jesús recibe, recibe, recibe ahí te cubre de la cabeza para los pies te quema, te quema, te quema te quema, te quema mire, mire, mire como está saliendo el brilón de esa brima mire, mire es como una llave es como una llave que se abre es liberación, liberación, liberación recibe liberación recibe liberación recibe liberación en el nombre de jesús recibe liberación anda, leva, leva, leva recibe liberación anda, misa y va gloria, gloria gloria aleluya mire a mí que quiero hablar contigo aleluya santo es el señor tuviste una pesadilla fuerte me dice el señor aleluya la pesadilla tan fuerte que lo que era te quería meter en la cama aleluya alabanza su cuerpo se quedó sembrado no te podía mover pero en tu mente te recordaste del Dios de los evangélicos y desprendiste lo que ya se fue ¿sabe qué significa eso? que en los caminos de Dios tiene autoridad y tiene poder y hoy Dios te reviste con su poder para que siga hacia adelante para que no vuelva tras toda esta lágrima que tú has derrapado eso es producto de un vacío que había en tu corazón pero ya no fue eso te digo afuera te voy a decir que hay afuera tú eres que sabes y no quieres volver